Misterioso era el camino del recurso público ejercido por administraciones pasadas desde la Federación para aterrizar en lo estatal y municipal, pues en el trayecto del dinero salían asaltantes, sentenció el dirigente interino de Morena en Michoacán, Sergio Pimentel Mendoza. El líder de Morena en Michoacán fue claro al señalar que diversos actores políticos han manifestado su molestia por estos cambios que serán en beneficio de los mexicanos y no solo de unos cuantos. secretarios federales, incluso funcionarios de partido, todo ese sendero de gestión o digamos todo ese sendero que posibilitaba el recurso federal para poder darlo o no darlo a los ciudadanos y acomodarlo de acuerdo a los intereses personales, va a dejar de existir. Pimentel Mendoza aceptó, muchos mexicanos atraviesan una etapa de incertidumbre ante el nuevo gobierno federal y las reglas de operación que tendrá para los programas nacionales, pero aseguró el cambio es de fondo y por eso la espera para algunas personas. Estamos ante lo que nosotros como partido y como movimiento entendemos, estamos planteándole al país, estamos ante una transformación de fondo de México, eso implica un cambio de paradigma y eso implica por supuesto necesariamente que se van a modificar drásticamente los procedimientos mediante los cuales estábamos acostumbrados que se distribuyeran los recursos en el país. Pimentel Mendoza aseguró, se trata de reorientar las políticas y el gasto público mediante la construcción de puentes entre los presidentes, municipales y gobernadores para las reglas de operación, a fin de cerrar las fugas que existían de los recursos. Con imágenes de César Carvajal, Felipe Bárcenas, Noti Video.